¡Aprendo en casa! Queridos estudiantes, los invitamos a participar en el desarrollo de las sesiones de aprendizaje que hemos preparado para ustedes. ¡Aprendo en casa! Buenos días, estimados estudiantes del quinto grado de secundaria. Soy el profesor Juan Baldeón. Es un gusto poder reencontrarnos en nuestro programa Aprendo en Casa. Durante estas dos primeras semanas del mes de julio que se inicia hoy, desarrollaremos la experiencia de aprendizaje que se titula Recopilamos información sobre nuestro pasado histórico y cultural. Y nuestro reto que enfrentaremos será ¿Cómo recopilamos información sobre nuestro pasado histórico y cultural? El producto de la experiencia será Un artículo de opinión para conocer y dar a conocer nuestra herencia cultural. En el transcurso de estas dos semanas de julio, asumiremos el rol de historiadores y desarrollaremos diversas actividades en las distintas áreas para recopilar información de diversas fuentes sobre nuestro patrimonio histórico y cultural y escribir un artículo de opinión de forma coherente, clara y sencilla organizando información que genere reflexión en las familias y comunidad sobre los cambios y permanencias en nuestra historia Así como la valoración del conocimiento matemático, científico y tecnológico que ponían en juego nuestros antepasados al construir la herencia cultural Nuestro artículo será Un interesante texto informativo Así mismo, en esta experiencia de aprendizaje desarrollaremos dos sesiones en el área de matemática La primera se titula Reconocemos edificaciones del imperio incaico e identificamos formas geométricas tridimensionales que lo componen para calcular su volumen Y la segunda se titula Reconocemos edificaciones del imperio incaico e identificamos cuerpos de revolución que lo componen para calcular su volumen Entonces, empecemos con esta interesante experiencia de aprendizaje ¿Qué aprenderemos hoy? El día de hoy Reconoceremos edificaciones que realizaron los incas que forman parte de nuestro patrimonio histórico y cultural Para identificar formas geométricas tridimensionales que componen dichas edificaciones calcular su volumen y emitir opinión sobre el conocimiento matemático que ponían en juego nuestros antepasados Para lograr el aprendizaje de hoy realizaremos las siguientes acciones Escucharemos con atención una breve historia sobre la arquitectura inca y las construcciones que realizaban Seguidamente Reconoceremos las formas geométricas tridimensionales que se presentan en dichas construcciones a partir de la descripción que se presenta en el texto Luego, analizaremos y determinaremos qué formas geométricas tridimensionales que componían dichas construcciones Seguidamente identificaremos las dimensiones de dichas formas geométricas y las graficaremos A continuación calcularemos el volumen de dicha forma geométrica compuesta Por último opinaremos sobre el conocimiento matemático que utilizaban los incas para construir el patrimonio histórico y cultural Empecemos entonces ¿Qué formas geométricas tridimensionales conocen? Existen diversas formas geométricas tridimensionales como el cubo la pirámide los prismas entre otros ¿Qué formas geométricas se encuentran en las edificaciones realizadas por los incas? Para responder esta pregunta voy a dar lectura de un texto relacionado con la arquitectura inca para reconocer formas geométricas tridimensionales Presten atención Se denomina arquitectura inca al estilo arquitectónico que estuvo vigente durante el imperio incaico especialmente a partir del gobierno de Pachacútec, Inca y Upanqui hasta la conquista española La arquitectura desarrollada en el incanato se caracteriza por la sencillez de sus formas su solidez su simetría y por buscar que sus construcciones armonicen con el paisaje Los incas utilizaron una decoración bastante creativa el principal material utilizado fue la piedra en las construcciones más simples era colocada sin tallar no así en las más complejas e importantes Los constructores incas desarrollaron técnicas para levantar muros enormes verdaderos mosaicos formados por bloques de piedra tallada que encajaban perfectamente sin que entre ellos pudiera pasar ni un alfiler muchas veces esos bloques eran tan grandes que resulta difícil imaginar su colocación las mejores muestras de esta habilidad se encuentran en la zona del Cusco Se sabe que los mejores talladores de piedra eran collas provenientes del altiplano y que muchos de ellos fueron llevados al Cusco para realizar diversas formas de construcciones Interesante, ¿verdad? Continuemos con la lectura Dentro de las formas de construcción los incas tenían a las callancas que eran grandes recintos rectangulares asociados a centros estatales de importancia Presentaban por lo general varias puertas, nichos y ventanas y se cubrían con techos a dos aguas El hecho de que aparezcan en las proximidades de grandes plazas sugiere que estuvieron vinculadas a actividades ceremoniales así como al hospedaje de numerosas personas principalmente administradores o funcionarios en campaña ¿Qué les parece? ¡Sigamos escuchando! Una de las muchas construcciones que realizaron los incas es el Parque Arqueológico de Rá ubicado en el distrito de San Pedro provincia de Canchis departamento del Cusco a 3460 metros sobre el nivel del mar La edificación más importante de este parque arqueológico es el Templo de Huiracocha que tiene una enorme estructura de forma rectangular de dos pisos que mide aproximadamente 92 metros de largo por 25 de ancho y 18 metros de altura En los muros se empleó la piedra hasta los 3 metros de altura y sobre estos muros estaba el techo a dos aguas cuyo vértice se apoyaba sobre un muro que se encontraba al centro de la edificación y era paralelo a los lados más largos Antes de su destrucción por los españoles el templo tenía lo que se cree el mayor techo en el Imperio Incaico ¿Qué les parece esta información? Interesante, ¿verdad? A partir de la información que acabamos de escuchar respondamos las siguientes preguntas ¿Cómo te imaginas la forma que tenía el Templo de Huiracocha? Como una casa rectangular muy grande y con techo como las casas actuales de la sierra ¿Cómo es un techo a dos aguas? El techo a dos aguas es una cubierta compuesta por dos placas rectangulares de la misma superficie unidas en un vértice formando un triángulo que cubre en una casa Este tipo de techo se utiliza en lugares donde hay fuertes y prolongadas temporadas de lluvia Si utilizas cajas para formar el templo ¿Cuántas cajas utilizarías? ¿Y qué forma deben tener las cajas? Se utilizarían dos cajas una que debe tener forma de prisma rectangular que representaría la parte rectangular formada por las paredes y la otra caja tendría forma de prisma triangular que representaría el techo a dos aguas Entonces si dibujas el templo ¿Qué forma tendrá el templo? La forma del templo será una forma geométrica compuesta por un prisma rectangular y un prisma triangular que estará sobre el prisma rectangular Muy bien Ahora recordemos las dimensiones que tenía el templo de Huiracocha Presten atención Voy a repetir la descripción El templo de Huiracocha tiene una enorme estructura de forma rectangular de dos pisos Mide aproximadamente 92 metros de largo por 25 de ancho y 18 metros de altura En los muros se empleó la piedra hasta los 3 metros de altura y sobre estos muros estaba el techo a dos aguas cuyo vértice se apoyaba sobre un muro que se encontraba al centro de la edificación y era paralelo a los lados más largos ¿Qué datos podemos obtener de esta descripción? Los datos que tenemos son El templo mide 92 metros de largo 25 metros de ancho y 18 metros de alto Pero el techo se ubica encima de una pared de 3 metros de altura Quiere decir que la parte más baja del techo está a 3 metros de altura La parte más alta del techo llega hasta 18 metros Quiere decir que de la pared a la parte más alta del techo hay 15 metros Dijimos que el templo de Huiracocha tiene forma de una figura geométrica compuesta por un prisma rectangular y un prisma triangular Entonces ¿Cuáles serían las dimensiones de los prismas? Primero veamos las dimensiones del prisma rectangular El largo es 92 metros El ancho es 25 metros y el alto es 3 metros Este prisma es como una caja de zapatos Ahora veamos las medidas del techo que tiene forma de prisma triangular El largo de las caras rectangulares del prisma es 92 metros El ancho de la cara que está sobre el prisma rectangular es 25 metros La altura del triángulo que forman las 3 caras rectangulares es 12 metros Muy bien Ya tenemos las dimensiones de los 2 prismas que forman el templo de Guiracocha ¿Con estos datos pueden dibujar la forma geométrica compuesta? Claro que sí El prisma rectangular está formado por 6 rectángulos 2 rectángulos paralelos de 92 metros por 3 metros 2 rectángulos paralelos de 92 metros por 25 metros y 2 rectángulos paralelos de 25 metros por 3 metros El prisma triangular está formado por 3 rectángulos 2 rectángulos de igual superficie que tienen 92 metros de largo y un rectángulo que mide 92 metros de largo por 25 metros de ancho Al unirse los 3 rectángulos por el lado más largo forman un triángulo cuya altura mide 15 metros Ahora que ya tienen dibujado la forma geométrica compuesta les invito a calcular su volumen ¿Cómo se calcula el volumen de un prisma recto? Recordemos el volumen de un prisma recto se obtiene multiplicando el área de la base por la altura en este caso tenemos dos prismas rectos un prisma rectangular y otro prisma triangular Primero calculamos el volumen del prisma rectangular Este volumen será igual al área del rectángulo pequeño por la altura El área del rectángulo pequeño es 25 por 3 igual a 75 metros cuadrados Ahora multiplicamos este resultado por 92 Sería 75 por 92 igual a 6900 metros cúbicos Entonces el volumen del prisma rectangular es 6900 metros cúbicos Segundo Calculamos el volumen del prisma triangular Este será igual al área del triángulo por la altura El área del triángulo es 25 por 15 entre 2 25 por 15 es igual a 375 y 375 entre 2 es igual a 187 5 metros cuadrados Este resultado multiplicamos por 92 Entonces 187,5 por 92 es igual a 17,250 metros cúbicos Tenemos el volumen del prisma rectangular y el volumen del prisma triangular El volumen total será la suma de ambos resultados Sumando tenemos 6,900 más 17,250 igual a 24,150 metros cúbicos Muy bien estimados estudiantes de quinto grado de secundaria Ahora respondan las siguientes preguntas Primera ¿Qué les parece el volumen del templo del Huiracocha? El número de metros cúbicos de ese templo es bastante alto quiere decir que esa edificación era bastante grande por eso decía al inicio en la lectura que el templo tenía el mayor techo en el imperio incaico Segunda pregunta ¿Qué harán ustedes de aquí en adelante para calcular el volumen de formas geométricas compuestas? Se calcula por partes quiere decir que calcularemos el volumen de las formas geométricas conocidas y luego las sumamos para hallar el volumen total Tercera pregunta ¿Qué otras figuras geométricas compuestas se pueden encontrar en la realidad? Pongan un ejemplo Se pueden encontrar diversas formas geométricas compuestas por ejemplo una formada por un cubo y una pirámide de base cuadrada donde la pirámide esté encima del cubo de tal manera que la base de la pirámide tenga igual superficie que una cara del cubo Ahora respondan otras preguntas relacionadas con la arquitectura incaica ¿Qué opinas sobre la arquitectura de los incas? Era una arquitectura bastante desarrollada por eso realizaban grandes edificaciones imaginemos como era ese templo que tenía 15 metros de altura y solo las paredes eran de 3 metros de alto ¿Qué opinan sobre el conocimiento de las formas geométricas que tenían los incas? Seguramente tenían bastante conocimiento de las formas geométricas por eso sus construcciones eran perfectas y sus mediciones bastante precisas ¿En la actualidad se realizan construcciones similares a las que realizaban los incas? Si se realizan construcciones similares en la forma por ejemplo en la sierra las casas son de forma rectangular y con techos a dos aguas tal como la forma que tenía el templo pero son más pequeñas ¿Qué cambios y permanencias se encuentran en las construcciones de los incas y en las construcciones actuales? Los cambios más resaltantes son en los materiales los incas utilizaban piedras para sus paredes y paja para sus techos actualmente se utilizan ladrillos y adobes para las paredes y tejas para los techos estos cambios se observan en la sierra mientras que en la selva se utiliza madera para las paredes y calamina para los techos pero siempre permanece la forma de las edificaciones sobre todo el techo a dos aguas porque en la selva y en la sierra hay lluvias fuertes durante el año qué qué otras opiniones pueden dar sobre nuestro patrimonio histórico y cultural cómo se relaciona la construcción del patrimonio histórico y cultural con la matemática dialoguen con su familia sobre estas preguntas y escriban sus opiniones y escriban sus opiniones para que puedan considerarlas en el artículo de opinión que escribirán al finalizar la experiencia de aprendizaje antes de culminar la sesión les propongo el siguiente reto calculen la superficie total que tenía el templo de huiracocha esto significa que deben calcular la suma de las áreas de todas las figuras planas que conforman la figura geométrica compuesta muy bien estimados estudiantes de quinto grado de secundaria estamos llegando al final de nuestro programa aprendo en casa para reforzar sus aprendizajes identifiquen una edificación de su comunidad analicen y determinen qué formas geométricas la componen estimen las medidas representen gráficamente y calculen el volumen para resolverlo revisen sus textos de matemática y cuadernos de trabajo ubiquen información y ejemplos relacionados con áreas y volumen de formas geométricas compuestas estimado docente tu esfuerzo y compromiso es muy valioso para el aprendizaje de tus estudiantes por ello continúa escuchando las sesiones radiales para que acompañes y retroalimentes de manera efectiva a tus estudiantes estimados padre y madre de familia continúa acompañando a tu hijo o hija en su programa de aprendo en casa el apoyo que les brindas es muy importante oriéntale para que cumpla su horario de estudio mantenga limpio y ordenado con tu hijo o hija el espacio de estudio facilítale los materiales que necesita para cumplir las actividades brindale el tiempo para que cumpla las actividades recuérdale que debe guardar sus trabajos en el portafolio no olviden que todos aportamos porque somos una gran familia muy bien jóvenes nos encontramos en la próxima sesión radial a esta misma hora y en esta misma emisora radial ministerio de educación gobierno del perú el perú primero